Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En el día de hoy, 22 de julio, con mucha alegría y entusiasmo, hemos iniciado la segunda etapa del periodo escolar 2024 en todas las escuelas de periodo ordinario. Estas escuelas estaban preparadas para recibir a estudiantes, docentes y personal de servicio para poder llevar adelante esta segunda etapa. Sí, nosotros el día sábado tuvimos la última reunión para poder tomar conocimiento porminorizado de lo que pasa en cada zona. Tuvimos esta reunión con los consejeros escolares quienes nos informan de cómo se desarrollan las actividades en cada lugar de la provincia. Se llevan con total normalidad los convenios de mantenimiento y obras menores y también todos los servicios fundamentales, como el servicio de comedores escolares, insumos y transporte. Es importante mencionar también que se han aprobado obras en 18 municipios por una suma mayor a 500 millones. El convenio de mantenimiento se firma de abril a abril y esto nos da la posibilidad de poder trabajar en la etapa de verano y ahora también los otros convenios se van a firmar con esta modalidad, de abril a abril. Ustedes saben que el mantenimiento es algo que nunca se termina, pero cuando nosotros podemos intervenir profundamente en las escuelas es durante los recesos, ya sea el estival o el receso invernal, por lo que se estuvo trabajando fuertemente, interviniendo en todos los edificios para que estén abiertos y en condiciones para recibir a nuestros estudiantes, docentes y personal de servicio el día 22. Es verdad que el gobierno de Río Negro y el Ministerio de Educación continúan poniendo su máximo esfuerzo financiero y de organización y gestión para que el periodo escolar se lleve adelante de la mejor manera. Gracias por ver el video.